Tengo una ilusión al sentir mi corazón No, que al escuchar mi corazón Ah, yo quiero tratar de evitar las palabras brilladas Es pop, es repop Se que no fue una ilusión que al escuchar mi corazón El disco se basa en ilusiones en pie Son pie, Esperanza no está tanto No, porque si lo dejamos para Diego Toro Para, no, para Ferrari O para Esperanza Damián, te volcamos a morir Y lo sabés